Frena de eso, noticias. Estamos por más de cuatro años solicitando un terreno que se está ubicado en la comunidad de Nuevo Chagres y hasta el sol de hoy no nos han dado respuesta. Creo que es algo irresponsable, inhumano, ya que necesitamos la vivienda porque en realidad no contamos con una solución de vivienda y ellos se niegan rotundamente a ver la solución. Aquí estamos y esperamos que usted pueda sentarse a resolver parte de esta problemática porque son ustedes los actores que quieren quedar con la capacidad de respuesta. El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton acompañando a uno de sus miembros que es la comunidad de Nuevo Chagres en la reclamación a que se le dé seguimiento por parte del Ministerio de Vivienda a la solicitud formal que debe hacer el MIBI ante la unidad de bienes revertidos de un terreno en desuso que hace parte de la comunidad que no está ocupado y que las personas que viven ahí están reclamando para que se desarrolle un proyecto habitacional y resolver el problema de vivienda que tiene esa población. Se adelantaron algunas gestión con la UAB y se vino a pedir que el Ministro de Vivienda personalmente se enterara de la situación y le buscara una salida o alternativa a esta reclamación de la comunidad. Una jornada que incluyó un cierre de calle, el Ministro en última accedió a atendernos, se dio una reunión un poco informal por las circunstancias que estamos, pero se acordó que para el miércoles tiene que tener formalizadas las notas solicitando las tierras a la unidad de bienes revertidos y a la ANATI para buscarle una alternativa de solución a la comunidad de Nuevo Chagres. También la comunidad de Nuevo Chagres incluyó en sus reivindicaciones la urgente necesidad de que nos brinden apoyo internacional en el tema del COVID-19 y en esta oportunidad con el hashtag CubaSalvaVida. Este gobierno lleva un año en el poder, tanto nos han hecho a seguir el juego de lo que traían. Están negociando en tierras del Estado que nosotros hemos investigado, que nos hemos traído los documentos. Nos hemos tomado la tarea de investigar las tierras, de traerlas, de pedirles que ellos, por medio de ellos, hagan la solicitud para que hagan un proyecto de la ciudad. Frenadeso Noticias